Ayer dice, si tocan a una, nos tocan a todas. ¿No se les habrá ocurrido eso hace años? Porque el Estado de México es uno de los lugares en donde más matan a las mujeres, en donde más nos violentan, uno de los lugares más peligrosos en todo el mundo y más populares, no precisamente por buena fama, para ser mujer en México. Es un lugar que ha sido históricamente muy caracterizado por toda esta violencia, por estos altos índices de feminicidio, cuando antes ni siquiera se nombraba como tal, pero ahora la candidata a la gubernatura, para lucrar incluso, yo creo, políticamente con este movimiento y con la causa de las mujeres, que es una de las más legítimas, dice esto, pero en realidad, pues yo creo que totalmente desconectada de la realidad, ¿no? A mí me parece que lo hizo fatal, aunque algunos de los medios tradicionales salían a decir ayer que ella había ganado el debate, y pues yo lo que veo es que realmente fue a mentir y fue a exponer este desconocimiento de la realidad que vivimos las y los mexiquenses en el Estado de México. Sí, pues los comentarios de Alejandra del Moral nos muestran realmente la desconexión que tiene con la gente del Estado, ¿no? O sea, esta parte, por ejemplo, de queremos una policía de élite, a mí realmente me dio risa, porque pues obviamente lo que están pidiendo en el Estado de México, lo que se exige en el Estado de México, no es una policía de élite, es simplemente una policía que tenga las mínimas condiciones salariales, laborales, la formación, la profesionalización, la sensibilización con estos casos de violencia de género que hemos platicado, ¿no? Para poder simplemente atender las problemáticas que se dan en el Estado de México. ¿Qué es lo que pasa en el Estado de México? Tenemos una policía que está pues completamente infiltrada con el crimen organizado, con las pandillas, ¿no? Y vemos pues un gobierno que ha sido el gobierno en el que ha participado Alejandra del Moral, porque es su mismo equipo, su mismo grupo, ha tenido ella cargos dentro de la administración del Estado, ¿no? Y bueno, pues vemos que estos fristas pues han sido cómplices durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, ese tipo de tomar esa agenda, yo como sido contigo, Beto, o sea, se me hizo pues muy desconectado de la realidad. ¿Cuándo en su vida Alejandra del Moral ha sufrido algún tipo de violencia de género como el que viven las mujeres del Estado? Pues por supuesto que no, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Esta parte que decía también que se siente una generación millennial, híjole, hubo muchas partes que creo que fueron muy chuscas durante el debate. Creo que fue un mucho mejor debate del que vimos en un primer momento, ¿no? Realmente el cambio de moderadora fue pues muy importante, ¿no? Supimos que hubo como toda esta controversia con respecto a Ana Paula Ordórica que, bueno, pues la criticaron mucho y efectivamente yo también lo vi así, ¿no? Por haberse metido al primer debate como una contendiente más en contra de Delfina Gómez. Y, bueno, pues fue por todo esto que se cambió a la moderadora del debate y, bueno, finalmente quedó esta chica Jenarly Valencia. Creo que lo hizo muy bien. O sea, creo que realmente permitió que ambas candidatas presentaran cuáles son sus distintas posturas con respecto a temas de justicia, con respecto a temas de educación, este, con respecto a temas, por ejemplo, de empleo y de, este, ¿no? Como proliferación empresarial. Entonces, o sea, creo que por esa parte la conducción estuvo muy bien, estuvo muy fluido, ¿no? A mí algunas cosas que creo que, este, no me gustaron, ¿no? Fueron algunas amenazas veladas que vi de parte de Alejandra del Moral, ¿no? En esta parte de la que dice, este, que le pregunta al final a Delfina Gómez, le dice, ¿te comprometes a respetar los resultados? Vamos, o sea, sabemos que hay una cantidad, y bueno, que le estuvo acusando todo el debate de que supuestamente hay encuestas falsas, ¿no? Pero, a ver, hemos visto todas las encuestas, hemos visto la gran diferencia que ha sido la campaña de Delfina Gómez con la campaña de Alejandra del Moral, la cercanía que ha tenido la maestra Delfina, incluso las propuestas que mostró ahora con respecto a los proyectos educativos, los proyectos con profesores, ¿no? Creo que eso, ¿no? Han sido lo que hoy la ponen, pues, como la favorita en el Estado de México para ser la siguiente gobernadora del Estado, ¿no? Sin embargo, bueno, sí me llamó la atención este cierre que hace Alejandra del Moral, ¿no? Porque con esta pequeña pregunta, a mí lo que me parece es que justo nos está avisando que ese llamado que hizo, ¿no? A la gente de su campaña a portarse mal, ¿no? Este, a mostrar las capacidades que tienen porque ella quiere una, ¿cómo se llama? Un documento de mayoría, no un documento de buena conducta, ¿no? Yo creo que todo eso, pues, lo que nos está avisando es que va a haber un intento de robo, ¿no? De la elección ahora en este año que veamos ya en un par de semanas la elección en el Estado de México. Y bueno, que en ese sentido, pues, tenemos que estar muy pendientes porque a pesar de que sabemos que la maestra, pues, va encabezando las encuestas, además la mayoría de la población, creo que el 71% de los mexiquenses, pues, reconocieron, ¿no? Que quien había ganado el debate del día de ayer fue la maestra Delfina, este comentario que nos hace Alejandra del Moral, lo único que tiene que hacer en nosotros es que estemos bien pendientes porque va a haber una operación alopriista, ¿no? Que ya sabemos que se basa en la compra de voto, que se basa en las extorsiones, que se basa en la violencia en contra de quienes saben que pueden votar por otro partido político. Y bueno, pues, en ese sentido, yo fue con lo que me quedé, ¿no? Por un lado, con esta visibilización maciza de la desconexión que tiene Alejandra del Moral, pero también, pues, con su fuerte amenaza a Delfina Gómez, ¿verdad? ¿Tú cómo lo viste? Claro, y es muy importante esta amenaza que mencionas. Yo creo que es algo que no se ha tocado bastante en algunos análisis que he estado viendo y que, pues, ya lo advertía Alejandra del Moral desde hace, pues, varias semanas en las que saca, pues, este video que ya comentas. Y creo que algo característico de cuando un partido va ganando, pues, con tanta ventaja, porque hemos visto que las encuestas favorecen a la maestra Delfina Gómez, que las encabeza todas con una diferencia, pues, abrumadora para Alejandra del Moral, ¿no? Le saca siempre más de 20 puntos. Creo que también indicaba Mario Delgado que en la que menos hay diferencia es de 18 puntos, lo cual, pues, me parece que pone a la maestra en una gran ventaja y, pues, es una tendencia prácticamente ya irreversible. Ella va a ser la gobernadora de las y los mexiquentes. Sin embargo, yo creo que no se tienen que confiar, tienen que estar todos y todas cuidando las casillas, ir a votar, salir a ejercer nuestro derecho, ¿no? Porque yo creo que sí van a emprender toda esta maquinaria, toda esta serie de acciones, porque, aunque creo que muchos pristas, pues, sí dejaron sola a Alejandra del Moral en estas campañas, como yo lo he visto, no sé qué pienses tú, pero sí creo que el Estado de México, pues, representa, pues, un bastión, ¿no? Es de los lugares con más porcentaje de votantes, con mayor, pues, capital, con mayor ingresos. Entonces, yo creo que no lo van a querer perder porque, además, es un Estado que saquearon profundamente durante muchos años y que, pues, realmente va a pesar muchísimo rumbo al 2024 y que, pues, dejaría al PRI prácticamente sin gubernaturas. Falta ver qué pasa en Coahuila también, pero sí bien importante ver estas amenazas que, pues, ya decía Alejandra del Moral, ¿no? Y como señalas, yo creo que hubieron muchas incoherencias. Hay una parte que me llamó bastante la atención, que decía Alejandra del Moral, como, no hay que hacer distinción de los colores, no hay que fijarnos en si somos de izquierda o de derecha. Claro, porque a ella, pues, no le conviene, ¿no? ¿Cómo vas a ir a pedir el voto a las y los mexiquenses diciéndoles, sabes que somos del PRI, sé que hemos robado, que hemos saqueado, que hemos abusado de ustedes, que nos hemos quedado con todo el presupuesto, ¿podrían votar otra vez por nosotros? Claro que no, es totalmente incongruente, me parece hasta violento, y yo creo que por eso Alejandra del Moral, pues, hace esta mención, ¿no? Y dice, sí, hay que, que no haya distinción en los colores, y además, pues, que también no importa si somos de izquierda o de derecha, ¿no? Esto es lo que comenta, la verdad es que a mí me parece, pues, una serie de incongruencias que estuvieron ahí caracterizando a Alejandra del Moral a lo largo de todas sus participaciones, y que también, como ya lo señalas, pues, incluso se mete a esta agenda diciendo que es millennial, también un poco, no sé si queriendo ganarse el voto de las y los jóvenes, pero otra vez muy desconectada de la realidad y apostándole a que eso va a generar simpatías, ¿no? O creyéndose carismática, a mí la verdad es que no me lo parece, Alejandra del Moral ya tiene, creo que 34 años, o 39 veíamos ayer, ya no está en el piso de las juventudes según las organizaciones internacionales, y creo que el querer sacar esta agenda también ahora, pues, es pensar que las y los jóvenes son unos tontos, ¿no?, y que no tienen memoria, y que no saben todo lo que hizo el revolucionario institucional en el Estado de México, ¿no?